¿Qué tal, banda americanista? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar un poco de la actualidad del club, de cómo lo vimos en el último partido y cómo lo vemos para el próximo partido contra Atlas el próximo sábado a las 7 de la noche en la cancha, el Estadio Azteca. Pero antes de empezar, queremos recordarles de la mejor aplicación para seguir el minuto a minuto de los partidos de la América y de sus equipos favoritos, las mejores noticias, los mejores rumores de traspasos. Todo está en OneFootball. No se olviden de descargarla. Está en todas las tiendas de aplicaciones para Android y para iOS. Es completamente gratuita. Aquí abajo les dejo el link para que la descarguen. Pues ahora sí vamos a empezar analizando cómo vimos el partido pasado en Aguascalientes. Recuerden que ahí estuvimos y aquí les dejamos el video del blog que hicimos desde Aguascalientes. Pues bueno, creo que fue un partido complicado empezando desde la defensa. No se encontraban los jugadores. Aguilera no tuvo un buen partido. Miguel Herrera ya declaró que el cambio de Edson por Aguilera fue totalmente táctico porque no le gustó la actuación del argentino. En la media cancha, sin lugar a dudas, nos falta Mateo Zuribe que afortunadamente lo recuperamos ya para este partido. Y bueno, en la delantera seguimos adoleciendo de la contundencia y de la falta de gol. Afortunadamente, Roger Martínez debutó y debutó con un gol. Un buen gol y que nos da esperanzas para que ahora sí se marquen más goles. Ya que la temporada pasada estuvimos fallando mucho en ese aspecto. Goles y contundencia al frente. En general, yo creo que no necesitamos más explicación para decir que el partido en Aguascalientes fue un mal partido para el equipo donde no hubo conjunción, donde no hubo una táctica que sí presentó Necaxa. Y bueno, creo que a final de cuentas la ausencia del Piojo, esa ausencia de 15 días por estar en el Mundial en Rusia, se ve reflejada en los jugadores ya que no encuentran esa armonía ni encuentran esa conjunción para jugar al fútbol. ¿Cómo vemos el partido que viene contra Atlas? Bueno, regresamos a la cancha del Estadio Azteca y creo que es importante. Creo que por fin les hicieron caso. Creo que por fin escucharon sus voces de poner los partidos a las 7 de la noche. Entonces yo creo que aquí, más que el equipo, tenemos que responder nosotros como aficionados. Se escucharon las voces de reclamo y ahí está el horario que tanto se pedía, 7 de la noche. Todos al Azteca, nadie puede faltar, no hay pretextos, todo está preparado para que regresemos y creo que el rival podría ser a modo, pero también se nos podría complicar. Repito, recuperamos a Mateus que después de sus vacaciones post-mundial regresa al equipo. Yo creo que va a probar otra alineación totalmente diferente a la de Aguascalientes. Cambiará un poco la delantera entre Martín, Roger y Oribe. Yo creo que Roger poco a poco tomará la titularidad. Quien creo que va a perder un poco de terreno va a ser Ibargüen, que no se le vio mucho en el partido pasado. Edson creo que tiene que probarlo un poco más. Miguel en la posición que estuvo desarrollando en los partidos en Rusia. Yo sé que al final no fue una buena actuación de Edson. Para algunos, para mí sí me pareció muy buena. Cometió algunos errores, pero son errores lógicos de un chavo que va debutando en el Mundial y que tiene la carga de hacer las cosas bien. Y por supuesto, su edad le pesó mucho. Yo creo que este partido lo podemos ganar. Atlas no pudo ganar en su partido de debut como local. Tuvo tres postes, tuvo muchas jugadas de llegada, pero no concretó. Creo que tenemos una gran oportunidad de conseguir la victoria y así calmar un poco las aguas y que se trabaje tranquilamente previo a que se lleguen los partidos importantes. Yo creo que es un momento para que el equipo empiece a tomar forma y empiece a encontrar esa conjunción que necesita. Recuperaremos más adelante a Cecilio que ya empieza a hacer trabajo. Veremos cómo llega el nuevo refuerzo, que si llega bien, que si llega lesionado. Hay que esperar a ver cómo funciona. Se habla mucho de otros jugadores que pueden llegar al equipo como Caicedo, como Paulao. No sé si se concreten. Hay que esperar. No creo que se concreten esas contrataciones en este mercado. Yo creo que los están viendo. También se habla de un jugador de la India. Ese definitivamente no creo que se concrete en este traspaso. Tal vez en seis meses o dentro de un año se está observando al jugador. De buena fuente. Sabemos que sí está interesado el club, que sí ha ido a preguntar por él, pero no para ahorita. Más adelante. Y bueno banda, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen un like, compartan y gracias a ustedes hemos construido todo esto en estos dos años. Gracias por apoyar este proyecto y se vienen mejores cosas este semestre y el próximo año. ¡Vamos los cremas la puta madre que ganamos este fin de semana! ¡Suscríbete al canal!